Estamos de fiesta, les cuento. Contame, siempre fiesta aquí en Olé El Salvador. Vamos a revelar la sorpresa ya. Yo me siento emocionada. Revelamos esta sorpresa ya que tenemos preparada para toda la gente en su casa. Miren, yo les voy a decir algo. Olé El Salvador se caracteriza por ser una revista. La primera revista de El Salvador que ha contado con muchísimos artistas nacionales, internacionales, presentadores. Entonces, realmente ha sido una ventana para muchos para poder dar a conocer todo su talento. Y es por eso que Olé El Salvador siempre está encargado de poder dar eso. Creo que la visión de Olé El Salvador siempre ha sido el apoyo hacia la música nacional y al talento nacional. Es por eso que yo estoy, pero requete contra emoción. Yo estoy emocionado también. Y déjeme contarles. Vamos a poner una foto que fue hace muchísimos años. Si ustedes preguntan quiénes son, estos señores son los precursores que racionó en un género musical que hoy tiene aquí gran relevancia. Se ha formado una comunidad que no tiene idea. Así que muchas felicidades para ellos. Y ya les vamos a contar por qué estamos poniendo este tipo de fotografías. Usted dice, qué bárbaro. Dice, miren. Sí, no tenían panza. Ahí no tenían panza, pero ya tenían buen sabor. Como 20. No, es que el sabor se va a perder menos. No, no tenían responsabilidades tan altas. Oigan bien, hace 13 años nació una agrupación en el programa Olé El Salvador. Y hoy está de aniversario. Es por eso que se ha venido a celebrar y tocan en vivo. Así que los presentamos. ¿Cómo? ¿En vivo? Van a tocar en vivo. O sea, no hay pleita. Todos los instrumentos suenan nada que ver. Así que los presentamos. Nos vamos a jactar de eso aquí en el programa Olé El Salvador. Así que usted ya lo conoce. Lo presentamos, ¿le parece? Así es. ¡Ellos son Salsa Valor All Star! 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 András, mis fantasmas, por fin estaré en paz. En vivo San Salvador, los stars, 13 años. He pasado el sueño que acabó, un incendio que en tu brazo se apagó. Cuando estaba a medio paso de caer, mi silencio se encontraba en tu voz. Te seguí y reescribiste mi futuro, es a ti mi único lugar seguro. Creo en ti, en este amor, que me ha vuelto indestructible, que detuvo mi caída libre. Creo en ti, mi dolor, se acabó kilómetros atrás. Y mi fantasmas, hoy, por fin estaré en paz. Creo en ti, en este amor, que me hace indestructible. Esa mirada me fascina, y mi alma tú la iluminas. Creo en ti, en este amor, que me hace indestructible. Cada noche que te esperaban las estrellas, son testigos que de ti me enamoraba. Creo en ti, en este amor, que me hace indestructible. Creo en ti, en este amor. Y recuerda que somos San Salvador Fonsa. Y ahora, en este amor, que me hace indestructible, que detuvo mi caída libre. Creo en ti, en este amor, que me hace indestructible. Creo en ti, en este amor, que me hace indestructible. Creo en ti, en este amor. ¡Bienvenidos muchachos! ¡Bárbaros! ¡Qué chivo lo chivo, qué bonito! Yo les quiero dar un abrazo a cada uno de ustedes, de verdad, por este aniversario. Me siento feliz de ser parte de este año. Saben que muchas veces decimos de que cada año es mucho mejor, pero yo creo que ustedes han sido de verdad un pilar para muchas personas que a través de la música quieren salir adelante y son un ejemplo para muchos de que existe la buena producción, la buena música, gente profesional dentro de los grupos nacionales, así que mire, se me pone la piel chinita. Gracias por estar acá celebrando con nosotros estos 13 años, que todos los esfuerzos nos valen la pena y son reconocidos por Dios, sino que también por los salvadoreños que estamos sumamente orgullosos de tener a un grupo de salsa de esta calidad. Gracias, de verdad. Gracias, de verdad. Me pasé de bonita, Bea. Uy, dos lágrimas se me ha podado ahorita. Ya me hace llorar. Es que, es que, me emocionan, me emocionan. Claro, como sos salsera también. Sí, eso es parte de esta, de la idea. De la emoción, sí. Estar acá también rindiéndoles a ustedes un tributo, ya que aquí nacimos, nos dieron la oportunidad hace 13 años cuando, bueno, prácticamente fue nuestra primera presentación y en honor a eso estamos acá y vamos a poner a bailar a todo el mundo en casita. San Salvador de Sars, 13 años de salsa en El Salvador. Eso, Rubén. Y quiero que comentemos un poco, porque no tienen idea aquellas personas que dicen, ah, sí, San Salvador toca bien, pero no tienen idea en la cantidad de escenarios que ha estado, con los artistas que ha estado. Y lo mejor de todo es que son salvadoreños. Contemos un poco de esto, Rubén. Más que las pupusas, sí, tienen que estar salvadoreños. ¿Por qué no han abierto conciertos? ¿Por qué no han abierto con los artistas que han abierto con los artistas que han abierto? Y, bueno, imagínate, tremendo honor con el Gran Combo de Puerto Rico, Gilberto Santa Rosa, Luis Enrique, Víctor Manuel, Maelo Ruiz en 40 ocasiones. Así que, cuatro discos, cinco DVD, gira por Australia, Costa Rica, Guatemala, a lo largo y ancho de El Salvador también, once años de Jueves de Salsa, seis años del Día Nacional de la Salsa, nueve años yendo una vez al Mesa Santa Ana. Así que es un trabajo, bueno, que los muchachos, creo yo, se merecen todo. ¡Sí! Todo lo mejor también, porque es una parte fundamental de la orquesta. Y ahora, pues, lo contamos así. Hace 13 años igual hablábamos de que todo era una incertidumbre, pero estamos muy contentos de estar en el programa. Y vamos a complacer y a tocar hasta que nos digan. ¿Cómo los ha recibido también la comunidad salvadoreña en diferentes partes del mundo? Súper bien, estuvimos, bueno, de hecho que en Australia nos recibieron la comunidad salvadoreña. Siempre hay un salvadoreño en todas partes. Todo lugar, todo lugar. Sí, en todos lugares. Estuvimos en Sydney, en Brisbane, en Melbourne. Esto fue hace cinco años atrás, si mal no recuerdo. Y muy contentos, muy contentos de representar al país, de representar a la Salsa. ¿Quiénes han estado por 13 años? Solo vos. Solo, solo, ¿sí? ¿Solo vos? Sí, solo yo soy. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Sí, cago ya. Ya, ya cago ya hasta. Maitrenial. Entre Maitrenial y Millennial. 12 años ya de estar en la agrupación y contento porque estamos haciendo lo que nos gusta, Salsa. Y creo que también eso se transmite a la gente. Y qué honor también estar acá, en el programa donde nos vio nacer. O sea, así que agradecimientos a todos ustedes por eso. Hay emoción. Sí, gracias a ustedes por venir. Mira que jura. Quiero que veamos la foto que está en este momento. Ya la tenés en la pantalla atrás. Solo está. Vamos a ponerle ahí más grande. Que me contéis, a ver si te acordás quiénes están. Vos también, mi estimado Rubén. A ver si te acuerdas quiénes están ahí. Está el único que contestaba es Rubén. ¿Qué es Rubén? Está Orlando Prado, camiseta blanca. Está Carlos Alfaro. Está Julio Roberto. Y Manuel Gómez en la delantera. Una delantera de lujo. Verdad que estuvo en ese momento en la primera presentación que fue acá en... Es que, Henry, te comento. Era solo un reencuentro de músicos populares. No iba a ser algo como formal o que iba... Se reunieron y dijeron, hey, toquemos la chacha. Como un tributo a la salsa. En ese tiempo yo estaba recién llegado de Nueva York, de estudiar. Ya había pasado mi licenciatura en piano en Costa Rica. O sí. Y me dio una beca. Después de tocar con Willy Colón, Celia Cruz, Grupo Nietzsche, Reguís, humildemente. Regresé al país. Humildemente. Humildemente. Eso lo vamos a ver. Hacé al país a hacer algo que fuera de respeto hacia el género que tanto me dio. Y hicimos, con los músicos populares, de los hermanos Flores, de Marito Rivera, la Big Bang, hicimos Al Salvador Olesar. Y así fue que nació y prácticamente eso iba a quedar como un recuerdo. Posteriormente, Carlos Alfaro me presentó acá en Jura. Y es ahora que estamos acá contando la historia. Y la delantera hoy, que está también Hugo, también está Fer. Bienvenidos de verdad. Bueno, a ustedes ya... Yo cada vez que veo a Fer siento que es abogado. Me da esa impresión de abogado. Vengo súper... Venía hoy en la mañana súper rápido. Ah. El abogado. Ah, no, no, no. No, es Al Salvador. Tema de abogado. Ajá, tema de abogado. Y así, la verdad que, bueno, cada uno, de verdad, me encanta esta chaqueta. Ya se la voy a pedir más adelante a Rubén Sío, a ver si me cumple. Y la camisa. No me la diste. Cómo no, claro. No me la diste. Autografiada por cada uno de estos. Entonces, cuéntenos qué esperan. ¿Qué esperan? Realmente es importante también ver proyectarse a corto, a mediano plazo, a largo plazo. Pero, ¿qué, qué, qué, para qué, hacia dónde va ahorita Salvador Olson? Hugo Mayorga, que nos diga su cara. Hugo Contán, Hugo tiene cara de doctor. De doctor, doctor. De cara de ginecólogo. De odontólogo, fíjate, lo veo yo por la sonrisa. Hugo Contán. Quiero que la gente nos siga apoyando. Esperamos seguir sacando buenos éxitos, sacando la casta por el país nacional e internacionalmente y, pues, seguir creciendo para seguirle gustando mucho a la gente que nos escucha y que nos ve en cada presentación. Bueno, ¿qué representa para ustedes también pertenecer a San Salvador All Stars? El abogado. Ajá. Fer, Contán, Fer. Sí, 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 sí. Ferney, Ferney. No, la verdad es que es todo un privilegio porque estamos representando un movimiento aquí en el país que cada día va creciendo y realmente nos sentimos orgullosos, no solo yo, sino que hablo por todos los muchachos, de representar a la salsa de El Salvador. Así que, bueno, esperen muchos más éxitos de San Salvador. Miren, yo hoy en la mañana quiero saludar a Clary, Clary que es la maquillista aquí en Canal 12. Ella es una loca salsa y estaba, pusimos desde tempranito su música dentro de la plataforma de Spotify. Lo pusimos y estamos escuchando, los estábamos escuchando. Y, bueno, esta versión de Hacer Nuestro El Universo realmente ha sido un boom porque nunca nadie se esperó a Hacer Nuestro Universo. Si es algo tan romántico y pasarla a aquellos que queremos mover las caderas también en algún momento y pasar, traducirla en poesía de salsa. Eso se habló con la gente de prueba de sonido, ya que, bueno, tenía un problemita también legal, la letra. Por culpa del abogado. Así que el abogado resolvió todo eso y compramos literalmente El Universo para hacerlo en salsa. ¡Qué chivo! Y logramos hacer esa, en el tercer disco, San Salvador All Stars VIP, que hay colaboraciones como Honor y Flores, Prueba de Sonido, Freeway, Álvaro Vilar de Luxnaval, Maelo Ruiz, también de Puerto Rico. Así que esa fue parte de la tercera producción y ha dado muy buen resultado. El primer arreglo que hacía también Diego Galé de Colombia, es Hacer Nuestro El Universo. Buenísimo, Lado. Si te pusiera a escoger, tienen canciones increíbles. Yo les dije que mi canción favorita es El Último Romántico. Sí, me estaba contando. Pero si te pusiera a escoger, Rubén, ¿cuál es tu canción favorita? O con cuál identifican más a Salvador All Stars, ¿cuál sería? Yo no nací para amar. Yo no nací, ¿por qué? Esa es nuestra primera canción, aparte que Juan Gabriel la escuchó, nos deseó éxitos, Dios en gloria lo tenga ahí. Estuvimos nada menos ayer recordando eso. Nos envió un correo, el manager en ese tiempo vino a El Salvador, escuchó el tema y le dijo, no, Juan Gabriel tiene que escuchar esta canción. Y así fue, como él nos mandó un correo deseándonos el mejor de los éxitos. Y esa fue la canción que nos catapultó en los medios. Antes no teníamos idea de todo lo que se podía llegar o se puede dar en una institución musical. Y logramos ir a Australia también por esa canción, así que tiene un bonito recuerdo. Muchachos, ¡qué bárbaro! Miren, queremos saludar a la gente que nos está viendo en Facebook en este momento. Muchísimas gracias. Y déjenme decirle algo, estamos en vivo, Salvador All Stars está en vivo también. Todos los instrumentos que ve aquí, todos están en vivo. Miren, Nelson, Nelson trae una sonrisa, yo no sé qué le dieron desde el temprano, pero estoy feliz. Alcanzame el micrófono, alcanzame el micrófono para que Nelson hable. Lo que pase, al de enredo. Ahí está. Nelson, contanos, ¿hace cuánto tiempo estás aquí en El Salvador? Bueno, estoy muy contento, porque en el canal siempre es muy bonito, por supuesto, venir acá y visitarles y por supuesto traer lo mejor de San Salvador. Estoy en la orquesta hace tres años, muy feliz. Ha sido una experiencia totalmente increíble tocar salsa y el público, la reacción, que es la sensación más bonita que nos llevamos todos como orquesta. Nelson, ¿cuál es su instrumento? Trumbón. Veamos si es cierto, si estamos en vivo, a ver si suena. Vamos a hacer una prueba para los que están en casa, que estamos en vivo. La famosa prueba, pero en vivo. No les creo. Vamos a hacer una prueba para que ya... Ya vienen los micrófonos y todo. Vamos a hacer una prueba, vamos a ir metiendo los instrumentos de a poquito. Despacito, porque todo está conectado. Ahí va, ahí va. Me encanta meter el problema a la gente del sonido. Para que, para que, para que esté totalmente en vivo. One, two, one, two, three, four. ¡Qué bonito! ¡No me dejas! ¡Mirá! ¡No me dejaron! ¡Otra prueba! ¡Este es tipo examen hoy! ¡Es tipo examen! ¡Véjate, vejate! Toquen ahora una de Marc Anthony, a ver si es cierto. No creo que estén en vivo. ¡Veamos cierto! ¡Pero tiene que bailar! ¡Sin parada! ¡Este es El Salvador! ¡El jugo! ¡El jugo de El Salvador! 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 ¡Miren! ¡Yo no le creo que estén en vivo todavía! ¡Es más! ¡Es más! ¡Yo creo que... ¿Cómo se llama el sonidista? ¡Se llama... ¿Cómo te llamas? Que no le sabemos el nombre, solo el apodo. ¡El amigo! ¡No, Roberto Ramírez! ¡Roberto! ¡Roberto! ¡Yo le veo a Roberto Carapajero! Porque estás solo poniendo ahí... ¡Play! Sí. ¿Vos qué decís? Estamos 100% en vivo, amenizando los 13 años de El Salvador y venimos a invitarlos. El día de ahora vamos a estar en El Sombrero Azul con tres orquestas de salsa, celebrando 13 años de salsa en El Salvador. Viene Juve Salsa, que son jóvenes talentos de Occidente, desde Atiquisaya, Santa Ana, Chanchuapa, todos estos lados. Ellos van a aperturar el concierto el día de hoy. Va a ser en El Sombrero Azul. Después está Julio Hernández y la Social Orquesta. Así que los esperamos a partir de las 8 de la noche, la entrada a 10 dólares, frente al parqueo de la Alcaldía de Santa Tecla. El Sombrero Azul es la celebración para bailar hasta de cabeza y hasta el amanecer. ¡Eso es bello! ¡Que viva la salsa! ¡Vamos la salsa por aquí! Y bueno, muchachos, ¿les parece si nos quedamos con buena música? Ustedes nos dicen qué viene. ¿Qué vamos a tocar en este momento? Bueno, ¿qué va a tocar? ¡Hacer nuestro! ¡Pidió por ahí! ¿Qué quiere el público en vivo? ¡Hacer nuestro el universo! ¡Hacer nuestro el universo! ¡Muy bien! Nos quedamos entonces con el Salsabar All Stars. One, two, three, four. Se vuelve nuestro, me gusta soñar con tu sonrisa y en la playa ver tu pelo jugar con la brisa. En ti puedo morir y tengo miedo de perderte a ti sin haber tenido una esperanza que viniera de tus labios. Que viniera de tu alma, aún espero verte a la mañana y que el viento traiga a mí todo se calma. Aunque tú no sepas que estás en mi mente, no me importa ser para ti uno más que la gente. Angustia, el sentimiento, no, de saber que no me amas, de pensar que no me extrañas. Quiero darte lo mejor de mí, hacer nuestro universo, ahogarnos con un beso. Es mirar el aire que tú alimentas y beber la luz de tu mirada. Te amo como se llama la libertad que deseo por vivir. Resmirar el aire que tú alimentas y beber la luz de tu mirada. Te amo como se llama la libertad que deseo por vivir. La esperanza de soñar, ah, 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 ah. Pasando nuestro universo y ahogarnos con un beso. Cuando tú estás conmigo, no existe el mundo ni el tiempo. Pasando nuestro universo y ahogarnos con un beso. Pero el alma como se llama a ti todos. Respirando el mismo aire. y beber la luz de tu mirada, la esperanza de soñar.